Son cuatro años y medio intensos que he vivido en Oriente Petrolero y ahora nada más tratar de disfrutar de la familia. La dirigencia de Oriente Petrolero no renovó el contrato con el paraguayo Francisco Arguello. Este se mostró sorprendido por la decisión. Me sorprende porque primeramente hemos hablado de una cosa, ahora parece otra cosa no, pero esto de fútbol hay que seguir, nada más. Tras la salida de Arguello es casi un hecho que Alejandro Gómez será el nuevo mediocampista de Oriente. Blumen pretende como refuerzo para la próxima temporada al volante nacional Miguel Loaiza. La continuidad de Oscar Díaz dependerá de que si la dirigencia y el cuerpo técnico puedan o no encontrar otro delantero fuera del país. Veremos qué pasa en el transcurso de las próximas semanas hasta el inicio de la pretemporada. El profesor, si él no consigue o si no conseguimos alguna alternativa para traer, Oscar Díaz es la alternativa que nosotros tenemos con Sacripanti Boyero.